¿Qué es lo que pasa en este Mundial? Todos los jeques se quieren matar. La escaloneta no puede parar. Y la tercera se quiere llevar en Qatar. Tenemos que ganar. Canten inexpertos. Me, me, me. Esi, trae la Copa del Mundo. Traeme la Copa, Messi. Y Di María la quiere picar. Como Brasil, en el Maracaná. El Dibu quiere tapar un penal. Los mexicanos se quieren matar. Otra vez. Como el 86. El que no salta es alemán. Dos, dos, donde estés. Subite a la escaloneta. El que no canta se quedó. Ahora fue de Qatar. No hay contra, el año que es el amado. Espera dónde está. Toda la vuelta. ¡Gracias!